¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos a una pequeña guía sobre la Festiplaza. Hace unos días os traje una guía sobre las Festimonedas y hoy os traigo una guía sobre los establecimientos que encuentro más interesantes de la Festiplaza si estáis pensando en el entrenamiento, en la crianza en general de los Pokémon. No obstante, tenéis que tener en cuenta dos puntos importantes. Para que os ofrezcan buenos artículos realmente, para que todo sea lo mejor, los mejores artículos, las mejores comidas y todo eso, tenéis que haber completado la historia principal, lo que es ser campeones de Alola y el segundo punto tener la Festiplaza en nivel 30 a nivel 31. ¿Cómo va subiendo la Festiplaza de nivel? Pues consiguiendo Festimonedas. Entonces, dicho esto, vamos a ver diferentes establecimientos que encuentro interesantes. Por un lado, tenemos aquí el Shibarita 5. El Shibarita 5 es para subir de nivel. Yo, como os he dicho, estoy en Pokémon Sol. En mi caso, no me he pasado aún la historia en esta versión, entonces no me aparecen los mejores platos. Pero si tenéis el Shibarita 5 y ya habéis completado la historia principal y tenéis nivel 30 a nivel 31, en la Festiplaza os aparecerán cosas como el Buffet raro o la cena rara. ¿Qué hace? Por ejemplo, el Buffet raro lo que hace es aumentar 9 niveles, ¿vale? 9 niveles pagando 300 monedas de un Pokémon siempre que el Pokémon tenga un nivel inferior a 90, ¿vale? Diréis, ah, pues qué guay, ah, pues qué guay más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros compramos artículos necesitan regenerarse y esto tarda 24 horas. Por tanto, tenemos una manera de subir muchos niveles, pero es una manera cara porque tenemos que pagar 300 Festi-monedas, y además más limitada. Lo bueno es que podemos tener más de un Shibarita 5, ¿vale? Un Shibarita 5 estrella. Nosotros en la Festiplaza podemos tener 7 establecimientos, pues podrían ser los 7 Shibarita 5. ¿Quién nos da Shibarita 5? Hay que decir que Shibarita 5 es exclusivo de Pokémon Sol, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis hacer los de Pokémon Luna? Pues los de Pokémon Luna lo que podéis hacer es encontrar personajes que vengan de Pokémon Sol o que ya tengan el Shibarita porque los han conseguido y realmente, pues, los podéis comprar. A ver si me sale por aquí. Mira, este personaje, yo se lo he comprado a este, pero básicamente porque Chris no me lo da. ¿Quiere decir que Chris os va a dar el Shibarita 5 solo por tener Pokémon Sol? No, yo lo tengo y no me lo ha dado. Me ha dado otras cosas de 5 estrellas, pero no lo que a mí me interesaba. Pues este chico, por ejemplo, lo tiene. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Decimos, ¿hay algún establecimiento guay? Y él nos dice, pues mira, tenemos el Shibarita 5. ¡Hala! Pues mola, pues lo compro. La primera vez que lo compréis, en este caso, yo se lo compré a este chico, me costó 1500 festimonedas. Si quiero volvérselo a comprar me va a costar el doble, ¿vale? ¿Por qué? Porque os he dicho que se puede tener más de un establecimiento del mismo tipo. Simplemente que os costará el doble si se lo compráis a la misma persona. Si yo, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? A ver. Hablo con esta chica y esta chica resulta que tiene Shibarita 5 también, yo se lo podría comprar a ella, pero por 1500 festimonedas, ¿vale? Dejado este punto claro, es una manera de subir de nivel. ¿Es perfecta? No. El problema es que en este juego, en Pokémon Sol y Luna, no hay cosas como, por ejemplo, las bases secretas con Blissey, no hay cosas así, ¿vale? Entonces, subir de nivel, yo os digo, lo he hecho sobre todo con las batallas de auxilio, intentando que me salgan los Shiny, y en la liga Pokémon. Así he ido yo subiendo de nivel. Bueno, ¿qué más cositas tenemos? Cosas dedicadas a los EV, los puntos de esfuerzo. Aquí, por ejemplo, aún no tengo lo que son 5 estrellas, obviamente cuantas más estrellas, pues mejor, pero bueno, al menos os da una idea de lo que os vais a poder encontrar en almas gemelas, y diciendo que si son 5 estrellas y tenéis nivel 30, nivel 31, y si habéis completado la historia, pues serán mejores objetos. ¿Aquí qué vamos a tener? Pues vamos a tener cosas que nos reducen los puntos de esfuerzo. Como veis, nos dice, le caerás mucho mejor al Pokémon que se las coma, pero sus puntos de salud de base se reducirán notablemente, ¿vale? ¿Para qué os sirve? Si habéis entrenado mal a vuestros Pokémon, si habéis puesto sus puntos de esfuerzo mal, perdón, os va a permitir reducir los puntos de esfuerzo. Además, hay que decir que reducen los puntos de esfuerzo y lo bueno es que aumentan lo que sería la amistad, ¿vale? La amistad, la felicidad. Los corazones no, no confundáis una cosa con la otra, ¿vale? Lo que aumenta es la amistad, lo que hace, por ejemplo, que Munchlax evolucione a Snorlax, ¿vale? Simplemente que vamos reduciendo su defensa base. De hecho, hay vallas, vallas que podemos encontrar sueltas por Alola que hacen el mismo efecto. Entonces, esta tienda almas gemelas es una reductora de puntos de esfuerzo. Bueno, después tenemos otro tipo, Jueguilandia. ¿Qué hacen? Pues ahora vamos a ver las que aumentan los puntos de esfuerzo. Y como os he dicho, solo se puede comprar uno. Entonces, aquí nos dice, este conjunto de actividades aumenta ligeramente la defensa de base, defensa de base, y aquí defensa especial, ¿vale? Y defensa especial. Lo que me está haciendo es aumentar la defensa y la defensa especial los puntos de esfuerzo, ¿vale? Muy bien. Por aquí, a ver, estos ya son chorradas más grandes, pero aquí está lo otro. Parque Boim Boim, muy bien. ¿Qué es lo que hace este? Pues este, mira, me trabaja el ataque y, ti, 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 el ataque especial, ¿vale? Entonces, es para aumentar los puntos de esfuerzo relacionados con el ataque y el ataque especial. Y por aquí tengo otro, ¿vale? Son todos muy parecidos, así que es fácil darse cuenta de qué va el tema. Aquí tenemos Villa Tocotoc, que lo que me va a hacer es aumentar, por un lado, los puntos de salud de base y, por el otro, la velocidad. Por tanto, con lo que os he enseñado, tenemos formas de conseguir más nivel, formas de reducir los puntos de esfuerzo si los habéis colocado mal, aunque os digo que hay vallas por Alola que hacen el mismo efecto y luego tenemos los que aumentan los puntos de esfuerzo. ¿Son los métodos más eficientes de utilizar la Festiplaza? Para mí no lo es, ¿vale? Ya os lo he dicho muchas veces, para los puntos de esfuerzo lo mejor es que hagáis el método tradicional, que es por batallas, lucháis contra determinados Pokémon y algunos os aumentarán el ataque, otros aumentarán la defensa, otros el ataque especial y así, ¿vale? Además ya sabéis que hay objetos que se venden en la zona del Battle Royale, si no recuerdo mal, que lo que hacen es encima potenciar que consigamos más ataque o más defensa, ¿vale? Eso por un lado, respecto a los puntos de esfuerzo. El nivel yo no lo veo muy óptimo, ¿vale? Porque os va a costar muchísimas Festi Monedas y yo creo que tampoco merece la pena, ¿vale? Pero bueno, tenéis la opción esta con el Sibarita, ¿vale? Y reductoras, ya os he dicho, hay vallas por Alola que están sueltas y hacen el mismo efecto, entonces podéis utilizar tanto para reducir los EV como para aumentarlos el Poké Resort, ¿vale? Vamos a ir un momento, vamos a salir de aquí, porque yo creo que el Poké Resort es bastante mejor en ese sentido, ¿por qué? Porque en el Poké Resort, ¿vale? Vamos a tener una manera de aumentar los EV súper fácil, ¿vale? Bueno, estamos ya en el Poké Resort, he tenido que cambiar de partida, pero bueno, no se ha notado, no se ha notado. ¿Dónde podéis mejorar vuestros Pokémon con los EV? Es aquí, en Callo Activo, ¿vale? En Callo Activo podéis entrenar los EV muy fáciles, podéis mejorar sus puntos de salud, mejorar su ataque, su defensa y todo muchísimo más controlado. Y el otro punto importante, ¿vale? Que siempre os lo he dicho, es el tema de Callo Brote. Aquí, por ejemplo, si queréis, podéis cultivar lo que son las vallas reductoras de puntos de esfuerzo y las vais cultivando aquí y vais consiguiendo un montón. Si os vais a dedicar realmente a criar, es una manera estupenda de hacerlo. Entonces, yo creo que es muchísimo más óptimo utilizar el Poké Resort que no la Festiplaza. Aún así, espero que os haya resultado interesante, que os cuente cuáles son los establecimientos más interesantes de cara al entrenamiento y de cara, en general, a la cría de los Pokémon. Así que, nada, espáltanos. Bye, bye. ¡Ostri, ostri, espáltanos! Pero ¿qué haces con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Es solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeo, pues porque es la delusión, pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo no sugiero, porque seguro que mola. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!